Si por tu culpa me juzga cobarde Tal vez mi oro y en este tu imploro que vuelvas a mi Y yo lo que quiero que tu no hagas caso Que importa el mundo tu ven a mi lado que muero sin ti Mi cariñito adorado Y quiero pedirte un favor Que si no vuelves a entrar a mi lado cuando yo me fuera Miras a mi tumba dejarme una flor Será el desagradio Que besa mi amor Esas caricias que briso tu boca Me quitaron, me quitaron fuerzas a mi corazón Y después que tanto maldita y llora Hoy con trincesa veo por tu culpa Te arrastra mi amor Mi cariñito adorado Quiero pedirte un favor Que si no vuelves a entrar a mi lado cuando yo me fuera Miras a mi tumba dejarme una flor Será el desagradio Será el desagradio Que besa mi amor Quiero pedirte un favor Que si no vuelves a entrar a mi lado cuando yo me fuera Miras a mi tumba dejarme una flor Será el desagradio ¿Qué besa mi amor? ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Ajá! ¡Puye que me dio un celucito! ¡Oh! 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 ¡Oh!